Ya, 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 ya No te confundas nene de mamá, acá somos de calle Pero ahora me pude comprar lo que en dos cuando era nadie Yeah, yeah, yeah Bendigo a mis rivales que aunque queramos los mismos Baby, a ellos no les sale Eso yo le rezo a Dios, salud, fama, money Porque así vivo y por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo y por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo y por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo yo Entre mi amigo lo quema Siempre estamos en la acera Con porquería de almuerzo Y su culo pa' la cena Pa' mojada en mi sidera No le gustó, yo son mis temas Con mi lletés en el bolsizo La vida mala es mi pena Algunos vojos me tiran Pero no sé ni quién son Lo de ellos son mentiras Ellos saben quiénes son Yo no me fijo en la envidia Tengo lo que es o no Yo otra vez te iré gira Pasado de Coca con Ron Baby, please Tráelo Una vez más quiere repeat Más de dos Me exclamo la fanta con lean ¿Cómo no? Yo solo confío en mí En ti no Por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo yo Y por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo yo No soy yo sin una botella La vida es mala pero bella Si soy como Ringo, una estrella Si soy hijo de las estrellas Veo net, coca Sabe que ya no estoy broke up Y quiere besar mi boca También verdadero no cap No te confundas, nene de mamá Que somos de calle Pero ahora me pude comprar Lo que en dos cuando era nadie Yeah, yeah, yeah Bendigo a mis rivales Que aunque queramos los mismos Baby, a ellos no les sale Eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo yo Y por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo yo Y por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo yo Y por eso yo le rezo a Dios Salud, fama, money Porque así vivo yo